Tras un operativo entre agencias de Estados Unidos, Europa y Asia, el hacker al frente de organizaciones como Carbonac y Cobalt fue detenido en Alicante, España. El hombre fue identificado como Dennis Kay, un ciudadano ucraniano de 34 años que habría robado más de 10 mil millones de dólares en bancos de todo el mundo, infiltrándose en sus sistemas informáticos por medio de intrincadas movidas. Este cibercriminal, que se presentaba como un Robin Hood, asegurando que solo robaba entidades bancarias que consideraba verdaderas organizaciones criminales, solo tenía que espichar un botón para desvalijar cientos de cajeros automáticos, incluso los que se encontraban a kilómetros de distancia. De hecho, conformó una red de mulas que se encargaba de retirar el dinero de las máquinas y luego se lo giraban en criptomonedas.